Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La artritis reumatoide. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Constantemente tengo personas que nos están preguntando sobre el tema de la artritis, en específico sobre la artritis reumatoide, que es así como la condición más común entre las personas que ya van entrando en edad, pero tristemente también le pasa a personas muy jóvenes que les da la artritis reumatoide. Voy un momentito a la pizarra para explicar qué es esto que se pudiera hacer para uno combatirlo o encontrar la causa. Voy a la pizarra, fíjense. Vamos a empezar por decir que la artritis reumatoide, ¿verdad?, artritis, artritis reumatoide. La artritis reumatoide es como de las condiciones más comunes de las personas que ya pasan de los 55, 60 años de edad para arriba, ¿no? Quiero decirle que la ciencia no sabe qué es la causa. O sea, no hay ningún experto científico que le pueda decir esto ya se descubrió de dónde viene. No se sabe, ¿verdad? O sea, el origen de ella no se conoce, no se sabe qué es la causa, ¿no? Se describe como una condición autoinmune, donde el cuerpo se ataca el mismo, ¿no? Pero vamos a empezar por definir las palabras. La palabra artritis, ¿verdad?, viene del latín artros, ¿ok? Artros quiere decir coyuntura, una coyuntura. O sea, un sitio donde un hueso se encuentra con otro. Todos estos son coyunturas, ¿no?, coyunturas, ¿ok? Así que artritis viene de artros que quiere decir coyuntura, ¿no? Coyuntura, ¿ok? O sea, un sitio donde se unen dos huesos distintos y crean una coyuntura. Y la palabra itis, ¿ok?, quiere decir inflamación. Como cuando usted dice cistitis, celulitis, elefantitis, todos esos itis son inflamación. ¿Qué quiere decir artritis? Es una inflamación de las coyunturas, ¿ok? Obviamente eso trae dolor. Ahora, la palabra reumatoide, pues viene del latín reuma, que es una palabra que quiere decir río o fluir y viene con el sentido de movimiento, ¿ok? Tiene que ver con las partes motoras del cuerpo, ¿no? Lo que me permite caminar, lo que me permite mover las manos. Así que cuando estamos hablando de reumatoide, es que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, ¿ok? Algunas autoridades dicen que la palabra río, ¿ok?, pues viene de reuma. Otros no están de acuerdo con eso, pero muchos de ellos sí están de acuerdo en que la palabra río, como el correr del agua a través de un río, pues viene de la palabra de origen reuma, ¿no?, que tiene que ver con río, con fluir. O sea que esto tiene que ver con el movimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de artritis reumatoide, estamos hablando de una inflamación en las coyunturas que de alguna forma está afectando el movimiento del cuerpo, el fluir del cuerpo. Eso es lo que es la artritis reumatoide, ¿ok? Ahora, nuevamente, no se sabe de dónde sale. Ahora, yo me dedico a investigar y a observar y muchas de las personas con las que trabajo hace más de 18 años, trabajo con gente obesa y gente diabética. Entre la gente obesa y diabética, que son muchos porque hay una epidemia de ambas condiciones, tanto de obesidad como de diabetes, pues hay mucha artritis reumatoide, sobre todo en aquellos que pasan de 50 y pico años para arriba, ¿no? A veces me llegan personas obesas, jóvenes, 25, 28, 30 años de edad que tienen artritis reumatoide, por lo tanto yo sé que no es una condición que sea exclusiva de la gente mayorcita de edad. Es una condición que la describen como autoinmune, donde autoinmune quiere decir que el cuerpo por alguna razón ilógica aparenta como que se está atacando el mismo. El cuerpo tiene su propio sistema de defensa que se llama el sistema inmune, pero cuando el cuerpo se está atacando el mismo le llaman una enfermedad autoinmune, que quiere decir que el sistema inmune ataca lo que es de afuera, pero en este caso se está atacando por alguna razón desconocida el mismo, ¿no? Entonces, la artritis reumatoidea, lo que he visto en la experiencia es que tiene para mí mi opinión personal y ahora le voy a dar una opinión, ¿ok? No le puedo decir algo científico porque la ciencia no tiene soluciones, pero si le puedo decir lo que he observado en más de 100 mil personas de las cuales por lo menos 10 mil me llegaron con artritis, ¿no? Y observamos que según la persona adelgazaba, según la persona mejoraba su estilo de vida, qué sé yo, leía el libro El Poder del Metabolismo, leía el libro de Diabetes, aplicaba un estilo de vida, dejaba de tomar refrescos, azucarados, fructosa, jugos azucarados, azúcar, chocolate, empezaba a tomar agüita, a comer correctamente, a usar su dieta 3x1, ¿verdad? Nosotros usamos una dieta muy fácil de aplicar, ¿no?, le llamamos la dieta 3x1, ¿no?, donde usted divide el plato entre 3 cuartas partes de alimentos que nosotros llamamos A, que son pues los que adelgazan, o A porque son amigos del control de la diabetes y una cuarta parte de alimentos E, que son pues los que engordan y E porque son enemigos del control de la diabetes. Entonces esto más que una dieta como un estilo de vida, ¿no? Cuando una persona aplica eso y empieza a tomar agüita, Jorge no tire las cosas, empieza a tomar un estilo de vida saludable, lo que estamos acostumbrados a ver es que la gente se mejora y los dolores artríticos se reducen dramáticamente al punto de que personas que no llegan tomando analgésicos, aspirina, tilenol y demás, pasó artritis, empiezan a reportarnos, ya no estoy tomando, ya no me duele, me puedo mover, puedo abrir la perilla de la puerta, no amanezco entumecida por la mañana, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué conclusión he llegado en la observación de más de 10 mil personas con artritis que han pasado por el sistema de naturaleza? La conclusión que he llegado es que la artritis, mi conclusión personal, ¿ok?, es un problema digestivo y tiene que ver con algo que la persona está comiendo o varias cosas que su cuerpo no lo tolera. En episodios anteriores les he hablado de alimentos agresores, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá me le dio artritis, tiene 86 años y por poco la pierdo porque se me estaba quedando tiesa, no podía coser, no podía abrir la perilla de una puerta y demás y se me estaba quedando como tiesa, ¿no? Ya le daba trabajo hasta moverse, pararse de una silla y cosas así, ¿no? Basado en esta observación de que observaba que la gente dejaba de comer ciertas cosas y de momento era artritis y se desaparecía, pues le pedí a mi mamá que se moviera a una dieta de eliminación. ¿Qué es una dieta de eliminación? Una dieta de eliminación es donde uno empieza a tratar de eliminar las posibilidades de qué está causando eso, para ver si hay algún alimento que está causando esa artritis. ¿Qué hicimos? Por un tiempo le hicimos completamente vegetariano, le dijimos que mamita vas a comer nada más que vegetales. Se me quejo porque a ella le gusta el pan, le gusta la harinita, le gustan las cosas, el chocolatito y qué se yo, pero ya como estaba así un poquito adolorida, pues estaba más receptiva. Pues la pusimos totalmente a puro vegetales y la pusimos a puro vegetales porque generalmente no hay mucho en los vegetales que pueda como que se dice afectar el cuerpo, ojalá la gente comiera más verduras como dicen en México, pero los que comen mucho pan, harina, arroz, papa, dulce, qué se yo. La cuestión es que a la semana de estar en la dieta vegetariana empezó a bajarle dramáticamente la inflamación, luego nos dimos a la tarea de ir introduciendo metódicamente, cada 4 días ir introduciendo un alimento nuevo. Por ejemplo, ok, estás comiendo vegetales, puros vegetales, ahora vamos a comer huevo, huevo, o sea, omelette, esto, lo otro, no vamos a poner queso, huevo, ok. Bien, pasaron 4 días, sigue sin dolor, ok, perfecto, el huevo no es. Próxima, vamos a meter un poquitito de carne blanca, ok, vamos a decir pollo, ok. Yo sé que mi mamá tiene un sistema nervioso excitado, por lo tanto a la carne roja no le va bien, yo tengo un sistema nervioso pasivo, a mí sí me va bien. Ese tema, si usted quiere saber más de pasivo excitado, pues vayase a ver el episodio número 199 donde lo explica, ¿no?, el de MetabolismoTV. Pero en fin, para hacerle cuento a largo o corto, en el caso de mi mamá logramos encontrar que eran los chocolates, era el maíz, todo lo que tuviera que ver con maíz, era el arroz y era el trigo. Según removimos eso, pues yo le puse a decir que mi mamá, se llama Irma, así como orgullo mío, ¿no?, pues hoy en día no tiene artritis, tiene sus 86 años, no le duele nada, guía su carro y la artritis se desapareció. ¿Qué llega a la conclusión? Bueno, pues la artritis definitivamente es un problema digestivo, pero es distinto para cada uno. Y esto se los comento pues como solución, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.